¡Aplausos! 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 Vamos a pedirle aquí a la hermanita Vega Milena. Ella tiene algo muy hermoso que decir. Escuche. ¡Aplausos! Me siento muy privilegiada por alabar a Dios mediante la danza y saber que cada uno lo que hacemos es para Dios. ¡Aplausos! 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 Quiero aprovechar para mandarle muchos saludos a todos mis hermanos cristianos en todo el mundo. ¡Aplausos! Este video para que vea todo el mundo como nosotros los cristianos nos gozamos. ¡Aplausos! 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 Le doy desde aquí un saludo al pastor David Amoreto que está en Estados Unidos. ¡Aplausos! 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 Le doy un afectuoso saludo al pastor Ronald de la Iglesia Emanuel mi pastor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Le doy un saludo también a mi hermanita Josefina, a su esposo también. ¡Aplausos! 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 A ver esas palmas, todas, todas, todas Enamorada, enamorada No quiero yo volver a ser lo que yo antes fui Y en la larga de vida pueda ser feliz Y en la larga de vida quiero vivir conmigo Y en la larga de vida pueda ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a lo que yo antes fui Enamorada estoy de ti y cada día más y más y más te quiero Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz A ver esas palmas Me pongo yo a pesar en el que es fuerte conmigo Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Y en la larga de vida voy a volver a ser feliz Enamorando estoy de ti y cada día más y más y más te quiero Estar sin duda de ti, serás muy feliz Y cada día me recuerdas un poquito más que estaré yo en tu lado Pasar el pensamiento grande en tu vida Y cada día me voy a olvidar el pasado Es el mariachi, todo el mar y el sol Y se presentan los hermosos temas de la voz de esta noche Voy a aprovechar y mandarle un saludo a la hermanita de Colombia Jamie Carolina de Scano Volando Ella está radicando en Cartagena de Indias Para ti, hermanita Jamie y toda tu familia Un abrazo fraterno y muchísimas bendiciones para ustedes también Gloria a Dios Bueno, hay una composición, queridos hermanos Que Dios me dio el privilegio de componerlo para la gloria de Dios Yo le he puesto como título Tú cambiaste mi vida Lo va a cantar la charla Melissa Sí Tú cambiaste mi vida, Señor Tú cambiaste mi vida Tú cambiaste mi ser Conmigo Jesucristo Yo por día nace Con mi ser y con Dios Yo la gracia es pedo Él es un edificio Y en mí como suelo bendito Gracias, tú me está nace Con mi gracia, Señor Hoy me toco sin veridad Con tu espíritu mío Me acabe de fallarte Lo prometo, Señor Sé que no estás conmigo Porque tengo fuego dentro de mí Tú estás en el cielo También en la tierra En el cielo Yo no me siento Yo no me siento Tú estás en el cielo También en la tierra En el cielo No sé Yo no me siento Yo no me siento Tú estás en el cielo También en la tierra Yo no me siento 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 Tú cambiaste mi vida, Señor Ahora sigo tus pasos, a tu lado yo Tengo tu amor eterno, tengo el gozo también Yo soy un beso sumido, soy un millón de ti Para darte las frases, la roja, la gloria que me despidió Yo te ofrezco este canto, el de mi corazón Del amor que te tengo, aquí mi santo Dios Tu nombre es Jesucristo, tu nombre es Jesucristo Yo te llevo la muerte, yo me voy cumplir con la eternidad Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra Tú estás en el cielo, tú estás en la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una cosita Vamos a alabar a nuestro señor con el coro ¿Les parece? Alabamos al señor con nuestro coro Primero vamos a empezar con las mujeres Solamente mujeres alaban con el coro Hasta que se quebran, ¿ven? Y dicen Un, dos, tres ¿Qué es? ¡Canto, aleluya! ¡Por eso yo canto, aleluya! ¡A tu Salvador! ¡Por eso yo canto, aleluya! ¡Por eso yo canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Por eso yo canto, aleluya! ¡Por eso yo canto, aleluya! ¡Por eso yo canto, aleluya! Muy bien, maní, ahora vamos a ver esos balones Esos balones esforzados y valientes Pagan la baila, vamos a entregar, ¿eh? Pagan las manos, señor con el coro Y dicen, a los tres Un, dos, tres Por eso yo canto, solamente, valientes ¡Canto, aleluya! ¡Por eso yo canto! ¡Aleluya! ¡Por eso yo canto! ¡Canto, aleluya! ¡Por eso yo canto! ¡Canto, aleluya! Canto la aleluya, por eso yo canto, canto la aleluya, mi salvador. Por eso yo canto, canto la aleluya, por eso yo canto, canto la aleluya, mi salvador. Por eso yo canto, canto la aleluya, mi salvador. Por eso yo canto, canto la aleluya, mi salvador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!